Cuando estás arriba, ya no ven las cosas igual Cuando eres diferente y a todo se te hace, vas a ser nada desigual Soy un cualquiera, me está bien, no me lo entienden Eso es, yo también no soy un, no el mismo, cualquiera Y es que estoy en otro nivel, más allá Estoy diferente y a todo se te hace, cuando estás en otro nivel, nada es igual Yo también no soy un, no el mismo, cualquiera, me lo entienden Eso es, yo también no soy un, no el mismo, cualquiera